Cumpliendo con la directriz del Gobierno Nacional, el Hospital Eduardo Arredondo Daza vacuna sin barreras. Todos los adultos mayores de 80 años, agendados o no, pueden ir a vacunarse en cualquier momento en los puntos de vacunación habilitados por la entidad Centro de Salud La Nevada y Rafael Vallemes en la Ciudadela 450 años. Es importante destacar que debe ser mayor de 80 años para ser vacunado sin necesidad de agendamiento previo. Ya no tiene que ser llamado por la EPS o por el Hospital Eduardo Arredondo Daza. La vacuna solamente debe presentarse en el punto de vacunación y puede ser vacunado. De igual manera se dio inicio el proceso de vacunación en la zona rural de Bayupar. 111 abuelos fueron inmunizados durante la primera jornada en los corrimientos del sur del municipio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Gracias!